¡Vengo! ¿Otra biblioteca? ¿Y ahora qué? ¿Qué es este lugar? ¿Sabes? Esto parece familiar. La antorcha invertida conduce a la ciudad de los muertos. Bueno, esto parece prometedor. Déjame ver eso. Sí. Bien. Quédense aquí. Voy a investigar. Ey, espera. No. No vas a ir tú solo. Sí. Los hombres de Román están por todas partes. Sí. Y una persona hará menos ruido que tres. Vamos, estaré bien. Y ustedes estarán a salvo aquí. Ellos no conocen esta sala. Bien. Llévate esto. Déjalo en el Canal 13. Nunca lo usen. Bien. Y mantennos informados. Bien entendido. Vuelve a cerrar esta cosa. Sí. Nate. Ten cuidado. Vamos. Siempre lo tengo. ¡Ah! ¡Eso no lo vi! Bueno. Tierra de los muertos. Allá vamos. ¡Ah! 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 Tierra de los muertos. Están por ahí. ¡Aquí, dale! ¡Suscríbete! ¡Genial! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Oh, cielos. Un momento, hay algo aquí. Dos campanas resuenan en perfecta armonía. Un momento, hay algo que hacía. Tenemos todas las pistas justo aquí Podemos hacerlo muchacho ¿Cómo demonios cree que va a sacar esa estatua de aquí de todos modos? ¡Por aquí! Estos tipos están en todas partes No tendrás tanta suerte la próxima Muy bien ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡No los dejen pasar! ¡No los dejen! ¡No los dejen! ¡No los dejen! ¡No los dejen! Esto es totalmente inaceptable. ¿Qué es lo que quieres de mí, Roman? ¡Mis hombres están siendo masacrados! Me resulta difícil creer que solo un hombre puede deshacerse de todo tu grupo. ¡No es solo Drake! ¡Maldición! ¡Hablo en serio! ¡Esta isla está maldita! ¡Suficiente! Toma a tu patético grupo y vete. Espera, tú no puedes dejarme afuera. ¡Quiero mi parte del oro! Tu parte, Eddie. Era a cambio de que hicieras lo que te había pedido. Me dijiste que tenías a Drake encerrado y la isla asegurada. ¡No! ¡Esas son excusas, Roman! ¡Y tú lo sabes! Hemos terminado, señor Raya. ¡Está ahí, cabo! ¡Matías, ya lo! ¡Sí, Alan! ¿Podrías recordarme por qué contrataste a ese idiota supersticioso? Querías a alguien barato. Bueno, se obtiene lo que se paga, supongo. ¿Y qué pasa contigo, Navarro? ¿Vales lo que te estoy pagando? La cripta está aquí. Sin duda. Si podemos confiar en Sullivan. Lo cual no podemos. Mira, sabe que lo mataremos si miente. No seas estúpido. Sabe que lo mataremos apenas hallemos el tesoro. No tiene motivos para decir la verdad. De verdad, Navarro. A veces creo que dejaste el cerebro en aquella pocilga en la que te encontré. Solo necesito un poco más de tiempo. La búsqueda de este tesoro tuyo resulta más problemática de lo que probablemente valga. Te aseguro. El dorado vale mucho más de lo que puedas imaginar. Más te vale. 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 ¡Suscríbete! 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 No es gracioso. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no les diste para engañarlos bueno están sentados encima de la cripta del tesoro suerte la mía mira voy a necesitar una distracción para sacarlos